46 dividido por 3 4 no es menos que 3, por lo tanto con 4 3 x 2 es 6, excesivo 3 x 1 es 3 4-3 es 1 6 Ahora con 16 3 x 7 es 21, excesivo x 6 es 18, excesivo x 5 es 15 Ok, 15 es el clóset 16-15 es 1 No hay un número que va a bajar Therefore finish Therefore remainder is 1 15 es qo shen Gracias.